Buenas noches, hoy aquí a fondo trataremos un punto delicado que tenemos que atender. La deuda tanto del gobierno federal como de estados y municipios es ya un fantasma presente. Aquí le vamos a dar detalles. Eduardo Torreblanca Yax le invita a que continuemos con nosotros. Continúe usted con nosotros aquí a fondo. A fondo con Eduardo Torreblanca La deuda pública del gobierno federal alcanza niveles que preocupan a los organismos financieros internacionales, al Banco de México y a las empresas calificadoras de riesgo. Desde luego nos preocupan los mexicanos. México pudiera haber reducido su calificación de deuda, lo que implicaría graves problemas a la maniobra financiera del gobierno federal del país. Pero ¿cómo es posible que hayamos caído nuevamente en la trampa del sobreendeudamiento? El problema no es solo de alcance federal, sino se traslada a estados y después a municipios, los que han incurrido en algunos casos en prácticas ilegales para hacerse recursos empeñando el futuro de sus entidades o de sus finanzas municipales. ¿Hay salida a esto? ¿En dónde está? ¿Dónde están las salidas? ¿Y cuál será el costo de esta, podríamos decir, irresponsabilidad financiera compartida? Aquí, aquí vamos a conocer el porqué, el cómo y el para dónde hay que hacerse, con qué sacrificios para atender, resolver de tajo esa calamidad nacional. La deuda pública, un problema. ¿En dónde está? Está en nuestro ADN. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos luz y orientarnos sobre este tema que no tiene ningún desperdicio y debería de preocuparnos muy seriamente. Primero, para entrar en detalle, de manera lo más breve posible, quisiera que me dijeran pensando con las damas. Mariana, ¿qué tan grave es el problema de la deuda en México? Bueno, yo creo que es un problema que empieza a agravarse, empieza a ser un tema que tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Ha incrementado una velocidad del doble, aproximadamente, el endeudamiento a nivel federal. Hay que recordar que la deuda federal, además, tiene efectos macroeconómicos en la economía. O sea, al cierre de 2016 llegó a 9.8 billones de pesos y el costo financiero de la deuda ha estado incrementando de manera acelerada, por supuesto, por el incremento del saldo, pero también por las condiciones que hay. Tú sabes, hay ruido en los mercados, se ha depreciado el peso, enero 2016 con enero 2017, 24%, lo cual elevó la deuda externa. Esta deuda externa representaba alrededor de 30% de nuestro endeudamiento, ahora ya representa el 40% de nuestro endeudamiento y las tasas de interés suben. Suben por cuestiones, tú sabes, en los mercados que si el Brexit y estos movimientos proteccionistas en el mundo han generado incertidumbre sobre dónde invertir y se ha movido el dinero, pero también con México, con el tema Trump hemos también enfrentado mucha incertidumbre y las tasas han tenido también que elevarse y se van a seguir elevando. Entonces, el endeudamiento excesivo más las condiciones en las tasas han generado y la depreciación han generado un costo financiero que está empezando a ser problemático y que está absorbiendo alrededor de 9% del presupuesto de la federación. Enrique, va a ser muy fácil de este lado porque están los dos Enriques. Enrique. Sí, sí, Eduardo. Mira, yo coincido con Mariana, sí es un problema que se ha hecho más grave, no es de ahorita, ya tiene algunos años en donde hemos tenido que estar observando un déficit primario, es decir, que tenemos que pedir prestado para pagar intereses de la deuda. Imagínate, pedir prestado para pagar intereses, eso ya tenemos un rato, el gobierno federal ha insistido que va a hacer recortes, que va a llegar a un equilibrio y no lo ha hecho. Ha quedado corto, año tras año, y ahora esperemos que con este año, pues sí cumpla su palabra de tener un déficit que no sea primario, es decir, un superávit primario, que ya no tengamos que pedir prestado para pagar sus intereses. Pero como dice Mariana, al final de cuentas, sí estamos hablando de una cantidad importante, ha crecido mucho, nada que ver con la crisis de la deuda ni nada, pero sí está alarmando los mercados y eso me parece que sí es preocupante. Bueno, debería de alarmarnos a nosotros primero que nada, ¿no, Enrique? Sin duda, sin duda, sobre todo porque se ha manejado la cuestión de que el porcentaje es razonable, 50% del PIB es el monto de la deuda, pero pues como decía Mariana, o sea, aquí la tendencia incremental preocupa. Haber arrancado el sexenio con niveles del 33% del PIB deuda y llevarlo ya casi 50% es una tendencia preocupante. Pero también se dice, bueno, es que si ven los demás países de la organización de la OVB, bueno, pues nos damos cuenta que no está tan preocupante. Sí, pero la recaudación que ellos tienen es muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, ellos tienen un promedio de recaudación del 34% del PIB, nosotros estamos en 23, 24% del PIB de nuestra recaudación. Entonces, lo que nosotros tenemos de capacidad de pago es muy diferente a la capacidad de pago que ellos tienen. Entonces, estar endeudándonos y no poder pagar es algo preocupante. Juan Hugo, tú que eres presidente municipal de Ciudad Nezahualco, que es uno de los municipios más complicados de gobernar en el país, y aparte, presidente de la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales del PRD, dime, tú llegaste al mejor lugar en el peor momento. Así es. Este asunto de la deuda, ¿también les revienta a ustedes en los municipios? Claro que sí. Los municipios, en los municipios ha sido un problema también muy grave y que está poniendo, incluso yo digo, en graves dificultades porque está en riesgo la viabilidad financiera de los propios municipios. Es decir, está poniendo en riesgo que los municipios puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones para con los ciudadanos. El crecimiento que ha tenido la deuda en general ha sido muy grave. Afortunadamente, en el municipio de Zahualcóyotl, que podemos decir que es uno de los municipios que tiene finanzas más sanas dentro del Estado de México, por lo menos, nuestro endeudamiento anda alrededor del 7.4 por ciento de lo que es nuestro presupuesto y eso nos ayuda mucho. Sin embargo, en general, la situación es bastante grave porque en el Estado de México, por lo menos, la deuda de los municipios anda arriba de 5 mil millones de pesos. Es decir, y en los municipios se recarga fundamentalmente la prestación de servicios, se recargan muchas cuestiones que se tienen que ofrecer como para poder satisfacer las necesidades de la gente. Y esto nos va a llevar a una situación muy grave porque cada vez va a ser más difícil poder enfrentar estas situaciones. Hugo, no te voy a pedir nombres para que tengas la libertad de poder explayarte en la respuesta. En cuanto a profundidad refiere, ¿tú conoces colegas, presidentes municipales que están materialmente quebrados, que no tienen ya para dónde hacerse? Sí. De manera concreta se conoce municipios como Naucalpan, Cuauticlar, Iscali. Son varios los municipios. Alrededor de 50 municipios del Estado de México tienen comprometidos sus presupuestos hasta por 20 años. ¿Hasta por 20 años? Por 20 años. ¿Qué puedes hacer si llegas con ese compromiso? Efectivamente. ¿Cómo vas a poder enfrentar la situación si cuando llegas ya todo está comprometido? Es como llegar a casarte con una señora que ya tiene cinco hijos, pues ya no hay mucho para dónde hacerse. Entonces, ¿sí es una situación que les preocupa a ustedes los presidentes municipales? Claro, claro. Porque, mira, si no se toman medidas que vayan más allá de seguir propiciando el endeudamiento de los municipios, vamos a llegar a una situación todavía mucho más grave. Porque el problema viene de varios factores. Uno tiene que ver, obviamente, con la incapacidad administrativa, es decir, mal manejo de los recursos. Tiene que ver con también con problemas presupuestales, es decir, que no reciben los municipios los recursos que deberían de recibir como para poder hacer frente. Proporcionalmente es una situación muy grave porque, fíjate que del presupuesto federal participable, el 20% se va a los estados y de ese 20%, los estados, los gobiernos estatales destinan el 20% a los municipios. Esto quiere decir que los municipios al final están recibiendo sólo el 4% de los recursos que recauda la federación. Entonces, esta es una de las razones por las que los municipios estén en esa situación. debería de modificarse totalmente esa forma de distribuir los recursos como para que los municipios pudieran recuperar esa capacidad de poder enfrentar todas sus facultades. Para no caer en alarmismo, tenemos dos minutos antes de ir a la primera pausa. Díganme, así en 30 segundos de ser posible, pero si hay salidas, Enrique. Pues no, sí, desde luego que las hay. Para empezar, tiene que controlarse el gasto, tiene que gastarse bien, tiene que aumentar la recaudación para poder tener superávit primarios, como ya dije, y poco a poco ir bajándole ese ritmo, por un lado. Por el otro lado, el escrutinio que tiene que haber a todos los niveles, a los tres niveles de gobierno, para que esto, pues, por lo menos se gaste y se gaste bien cuando se gaste. De modo que sí, no, de salidas hay, pero hay que hacer cosas. ¿Hay salidas? Sí, a nivel federal me parece que además se tiene que hacer una reforma en la ley de responsabilidad hacendaria en donde se incluyan cuáles son las condiciones, porque actualmente no están bien definidas, que pueden llevar un endeudamiento e incluso el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a México que se establezca un techo fijo de déficit en la ley y que sólo de manera excepcional pueda aumentarse ese techo. No le gustó la propuesta al gobierno federal. No le gustó, la desechó, pero me parece que eso va a calmar un poco a los mercados porque va a ofrecer una garantía de que el déficit se va a poder controlar. Enrique. Sí, yo creo que la solución está antes que nada, pues, en revelar el problema, tomar conciencia de él, reconocerlo, y aquí la cuestión de la deuda oculta, porque lo que estamos hablando ahorita es de la deuda que está registrada, de la visible, de la visible, pero hay deuda de proyectos de inversión, hay deuda en materia pensionaria, por pasivos laborales, que no está revelada, entonces tenemos que empezar por revelar eso y entonces ahora sí atacar el problema. ¿Tú te encontrás como presidente municipal sorpresas en los cajones? Pues no, no como tal, pero sí el hecho de que forzosamente los municipios están orillados a no tener recursos para poder enfrentar todo el tiempo sus situaciones. Pues ya estamos hablando de la célula básica. Sí, así es. No, la célula básica del país en términos políticos y económicos, finalmente, como las pymes. Llegas y encuentras cajones vacíos, pero porque los municipios están orientados en esa, así está la situación de los municipios. Déjame ver, que hay municipios donde ni siquiera encuentras el escritorio, ya no digamos cajones vacíos, ni se llevó en el escritorio. Vamos a una primera pausa, regresamos ahora. ¿Cómo volvimos a caer en lo mismo? O sea, ¿cómo es posible y cómo evitarlo para que no volvamos a tener un problema? Porque la bonanza petrolera se nos ha acabado. Después de una pausa, continuamos con el tema. Aquí, debo, no niego, pago. Vamos a una pausa. Es que aquí no, aquí no, nos estamos convirtiendo en un país que no duerme o que no duerme bien. Díganme ustedes así, rápido, rápido. ¿Hay deudas ocultas que no están registradas? Porque vamos a ver las dimensiones del elefante de una vez, ¿no? Sí, sí lo hay. Si no nos digan que son chiquitos para que después salgan otros de los cajones o de los clósetes. ¿Sí hay? No, claro, por supuesto. ¿En dónde están? Pues mira, en fideicomisos unas, en fideicomisos privados, que son obligaciones que tienen los estados para pagar, quizás también incluso el gobierno federal en algunos casos. ¿También? También, que no reconoce como deuda. Y seguramente ayuntamientos están en la misma situación, algunos ayuntamientos. Esa parte no la conocemos, tampoco sabemos los pasivos laborales completos, no completos. Había un proyecto de hacer un grupo técnico de análisis para generar propuestas concretas de cómo enderezar el sistema de pensiones, hacer un sistema nacional de pensiones. Se quedó en el tintero, este gobierno no le quiso entrar, supongo que porque abrió demasiados frentes, pero el hecho es que no le entró y traemos ese problema que va, como dice Mariana, en un rato se va a poner complicado. O sea, ¿sí hay más? Sí hay más. Hay que decir que además hay algunos pasivos que no se quieren reconocer como deuda relacionados a proyectos de infraestructura. Por ejemplo, el año pasado se promovió este proyecto, el de escuelas al 100, en donde no se reconocía como deuda el financiamiento de este proyecto que está teniendo el gobierno. Tampoco se reconoce como deuda en más proyectos similares. Y a pesar de que esto incluso llegó a medios, hubieron opiniones encontradas al respecto, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, de nuevo, en el reporte de México, indicó que eso sí es deuda y que lo que procede es el reconocimiento del gobierno de esas deudas. No, sin duda, como dice Mariana, el tema de las asociaciones público-privadas que son buenas, son positivas en cuanto a que hay ganancias de eficiencia para realizar obra, pero sirven también para ocultar deuda. Entonces, ha sido una batalla que el Fondo Monetario Internacional ha dado, es decir, a ver señores, no utilicen contabilidad creativa. Hay un pasivo, lo tienen que pagar ese contrato de prestación de servicios por la operación, por el mantenimiento de lo que hayan construido, sea el hospital, sea la cárcel, sea el museo, sea lo que sea, en el tiempo usted tiene que pagar un contrato. Eso es deuda. Y esa, por ejemplo, no está registrada. Y bueno, el otro también, los mártires de México, los proveedores, que se también, o sea, así como estamos hablando de pensiones. Las pymes, las pymes, la mayoría de las pymes, proveedores. Hay que considerar que además, no solo se genera opacidad, sino estamos violentando el equilibrio de poderes y los pasos y contrapesos en la toma de decisión del endeudamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no se reconoce esta deuda para no tener que pedirle permiso al Congreso, ya que en México los congresos, tanto el federal como estatal, tiene que aprobar deuda. Ahora, no el Congreso. Fírmale. No, 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 no hay irresponsabilidad en el Congreso. Por supuesto. Sí hay. Muchísima. Muchísima. Sí, es cuestionable que nos hayamos endeudado al ritmo que lo hicimos en un contexto reiterativo de bajo crecimiento económico. Y eso es precisamente lo que han apuntalado las calificadoras y el Fondo Monetario Internacional. O sea, nuestros representantes en cuerpos legislativos autorizaron niveles de endeudamiento que no eran sanos. Exacto. De hecho, ellos son los responsables inmediatos, dado que no se puede autorizar deudas y no es por ellos. Entonces, ellos son los que dieron el visto bueno, firmaron y dijeron, va. Y esto se reproduce también en estados como el Estado de México, como muchos otros estados, Oaxaca, Chiapas, los más pobres desafortunadamente. Eso. Así es. Tú no tienes miedo, un pequeño paréntesis, tú no tienes miedo de que el asunto del aeropuerto, que es la obra del gobierno federal, acabe salpicándote negativamente. Está el temor latente, porque además de que son muchos factores en los cuales nos va a afectar movilidad, transporte, medio ambiente, simplemente el ruido que nos va a generar el cambio de ruta de la llegada de los aviones, va a afectar ahora de manera directa al municipio. Entonces, desde luego que tenemos que buscar que todas esas afectaciones que va a sufrir el municipio sean atendidas de manera previa. A ver, breve, dime, ¿el aeropuerto no te permite emitir deuda? No, es un activo importante al municipio, ¿no? Pues con ese garante, pues hay posibilidades de hacer una emisión de deuda, porque finalmente es una obra, es la obra de la administración. Sí, claro. Necesitamos vialidades, nuevas vialidades. ¿Eso te corresponde a ti? ¿Eso te corresponde a ti? Ah, claro. ¿Hay chico libre de curso en el aeropuerto? No, yo he preguntado, por ejemplo, a los funcionarios de cuáles son las obras complementarias que tienen consideradas. Y me dicen que no las hay. ¿Cómo? Tienen consideradas algunas autopistas, es decir, la autopista que va de Naucalpan hacia el aeropuerto, la autopista actualmente que viene sobre periférico, otra autopista que va hacia las pirámides. Sin embargo, estas autopistas no necesariamente van a resolver el problema de manera integral. Es decir, cuando nosotros circulamos, pues buscamos distintas vías. Entonces, la gente se... O sea, los vehículos van a ir a parar a Nizahualcoyotl de manera importante, nos van a ir a modificar nuestro flujo vehicular y nuestra calidad de vida. Perfecto. Ahora díganme ustedes. Entonces, creo en una cuestión de lógica elemental es que para resolver un problema hay que saber de qué dimensiones es. Sí. No hay algún mecanismo que obligue al gobierno federal a sacar toda... Para que de una vez sepamos de qué nivel estamos hablando. Pues mira, se supone que sí hay una... Digo, se supone que se debe transparentar todo. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un buen trabajo en ese sentido, pero como algunas cosas no se consideran deuda y no se consideran pasivos de esa naturaleza. Entonces, pues no hay esa obligación legal, ¿no? Y tiene que meterse. Y a nivel estatal es por el estilo también. A mí me parece que, desde mi punto de vista, las autoridades se pongan en una posición de que son fideicomisos privados. ¿Por qué? Porque el recurso inmediato que está financiando, ese recurso que viene de los mercados financieros, sí, pero se está garantizando con bienes públicos en la nación. Entonces, no es un recurso privado. Estás empeñando de alguna manera. Esa discusión me parece que tiene que llegar a la Corte. Tiene que haber jurisprudencia porque creo que es el único mecanismo que resta para terminar de definir estos aspectos. Perdón, pero ya llegó a la Corte. La Corte ya se pronunció en el 2009. ¿Pero sobre estos mecanismos específicos? Sobre el tema de que era deuda y que no era deuda. ¿Sí? Se la pasan por el arco del triunfo. O sea, el problema es que, como decía Mariana, el tema este de los bonos educativos, yo no sabía lo del aeropuerto, lo de los estados, donde hay por lo menos 20 estados que tienen fideicomisos con dinero público que se dice que son privados y que no sabemos qué traer. Eso quiero que después de escuchar, Enrique, quiero que tú expliques al público ese asunto de los fideicomisos privados, en donde va como garantía ingresos fiscales. ¿Qué se dice con manzanita? Dime, Enrique. Sí, Eduardo, comentarte que en el Sistema Nacional Anticorrupción logramos ir cerrando la pinza en el tema de la deuda. En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el artículo primero, logramos, los que estuvimos atrás impulsando, la sociedad que impulsó esto, que se definiera deuda de una manera muy amplia, incluyendo lo que son los proyectos de inversión. Entonces, y que la Autoridad Superior de la Federación tuviera facultades para fiscalizar la deuda, pero es federal. Ahora, la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios es una muy buena ley que establece hacia adelante que ya nos vamos a portar muy bien. El problema es el pasado. O sea, ¿quién abrió la casa? ¿Quién armó esa fiesta? ¿Quién se bebió esas botellas? ¿Y quién va a pagar todo esto? O sea, tenemos ahí un desastre ahí y ya no jurar ante la virgencita y a golpe de pecho no me vuelvo a portar mal y no vuelvo a beber, no es suficiente. Ahorita hay que ver responsables. Y entonces, la ASF tiene ya facultades, pero no va a poder entrar a la deuda de estados y municipios en términos de la Ley de Disciplina Financiera si ellos no piden ayuda a los estados y municipios y dicen, ¿sabes qué? Firmo un convenio de refinanciamiento en mejores condiciones y necesito, Federación, tu respaldo para obtener un menor costo. En ese momento, sí va a poder entrar a la autoridad superior de la Federación. Mientras tanto, es un problema local y a resolverlo los congresos locales con la debilidad institucional que tienen y la captura del gobernador. Bueno, aquí vamos a salir deprimidos. Dime, Enrique, explícale al público ese asunto de los fédicos. Lo más breve que pudiera. Bueno, el Estado quiere hacer una obra. Primero cambian la ley local para definir qué es y qué no es deuda. Eximen lo que son los proyectos de inversión como deuda, este tipo de obligaciones. Después se... Con el pretexto de que entran privados. De que entran privados, de que eso no es. O que pueden entrar privados. No, no, con ningún pretexto. Simplemente eso no es por definición. Y después se constituye un fideicomiso privado en donde entran los recursos como garantía estatales. ¿Quién entrega la lana? ¿El banco? No, 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 no. La recaudación local, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, entra al fideicomiso, son los ingresos del fideicomiso, y de ahí se pagan los diferentes proyectos. ¿Quién administra los proyectos? ¿Quién define qué es un proyecto? El ejecutivo local. No pasa por el escrutinio ni siquiera del Congreso. No tiene que hacerlo. ¿En qué se puede gastar? En lo que sea. En lo que sea. No tienen que ser proyectos de inversión. Ni siquiera. Ojalá tuvieran que ser. Ni siquiera son. Publicidad, papelería, de lo que sea. Tercer problema. No hay manera de meter la lupa. No puedes meterte a pedir esa información porque es privado. Y entonces ha sido un verdadero calvario el conseguir ese tipo de información, en algún caso, en el caso de Puebla, que es el que conocemos bien, ¿hay muchos de esos? Muchísimos. O sea, por lo menos identificamos unos 20 estados que traen esos. Estados que tienen ese tipo de fideicólicos. Ahí está metido el gobierno del estado. Del estado, sí. Y no hay de esos en los municipios. Algunos también deben de tener esos. Tú no conociste. No tengo el dato. No tienes conocimiento. Ahí en el Ecuador no había. No hay. Ahí no hay. Que no haya. No lo hay. Ya ves que las broncas. Mira, y la otra cosa es que esto se ha revelado lentamente y cuando hay alternancia política reciente. Entonces, hemos visto el caso de Veracruz, el de Chihuahua. Antes, el de Coguil explotó por allá, pero también el de Quintana Roo, el de Puebla. No se había visto. Nosotros nos metimos y lo sacamos. Pero el Estado de México, por ejemplo, que no ha habido alternancia, Dios guarda el labor. Ahora, o sea, ahí sí. No sabemos qué vamos a ver. No, no, no. Yo estoy seguro que vamos a ser un mugrero. Y lo digo así con esas palabras porque no solamente se trata el monto. Y aquí me gustaría terminar. O sea, no estamos hablando solamente del monto, sino del uso de esos recursos. Y tiene que ver con moches y luego en la operación de los PPS, los sobrecostos. Y si quieres te doy cifras en otro lugarcito o aquí, cuando quieras, cañón. O sea, sí estamos hablando de que hay responsabilidades, hay mugrero en serio. Y bueno, decir que además con esta ley de disciplina financiera que estamos esperando que se pueda implementar, está parado el asunto porque, bueno, por un lado se iba a poner en operación una comisión bicameral en la Cámara de Diputados y Senadores. Y quiero decirte que el Senado ha estado de alguna manera obstruyendo o no contribuyendo a que se ponga en marcha esta comisión que va a dar seguimiento a los posibles rescates que se hagan, comentó Enrique, y también al sistema de alertas. Se generó a través de esta ley un semáforo que nos va a permitir llevar un mayor control y escrutinio del endeudamiento local. Eso está bien. Sí, pero quien le va a dar seguimiento va a ser esta comisión. Bueno, Hacienda lo tiene que tener listo, pero la comisión es como el externo que va a poder estar vigilando, pero no ha empezado a operar. Vamos a cumplir próximamente ya un año de que se aprobó la ley y por un tema de nombramientos que traen ahí en el Senado, el Senado no ha contribuido, no ha dicho quiénes son las personas que van a estar en la comisión y la comisión no puede empezar a operar. ¿Te das cuenta? Sí, es claro. Esto es como para vacunarse, ¿no? Sí, exactamente. Y luego, o sea, hay muchas cosas que se han hecho, por ejemplo, el presupuesto base cero, que se hizo con cero bases, más bien, porque no se pudo echar a andar durante todo el año y yo creo que puede ser un buen mecanismo, sin embargo, no se ha instrumentado de manera adecuada. Bueno, tenemos que seguir con este asunto. Ya la ventaja es que conocemos que sí hay salidas, ¿no? Hay que ver hacia dónde, quiénes son los responsables de que esto no avance para encontrar las salidas, de qué dimensión será el sacrificio que tendremos que hacer municipios, estados y particulares, ¿no? ¿Y qué papel tenemos los ciudadanos para evitar que esto ya nos siga ocurriendo? ¿No? Ya digo, ya nos llevaron dos veces al baile, que no nos lleven una tercera al baile. Porque es un asunto medular, no solamente para los mexicanos, también para los organismos financieros internacionales y para las empresas calificadoras que están así. Nomás esperando que demos un paso en falso para decir, y te bajo la calificación. Sí. Vamos a una pausa, regresamos aquí a fondo. ¡Gracias! 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 Lo que me queda perfectamente claro es que aquí tenemos que hacer una reforma estructural para que se graben las posiciones que externamos o que externan ustedes que son los especialistas entre los cortes comerciales porque no tienen desperdicio, ¿eh? No, lo que pasa es que por cuestiones, no porque se censuren, sino porque se sigue la discusión y hay cosas muy interesantes y podríamos hacer un programa que se llama Las Piscachas de Afondo. No, porque la verdad es que ahorita nos vas a decir esa parte que ahorita que comentaste que me parece fundamental, pero Enrique había asignado un asunto que sí, tienes razón. ¿Cómo es posible que repitiéramos el error? El problema es que nos pasó, caímos en la misma dinámica del 82. En el sexenio de José López Portillo se decía, nuestro problema va a ser administrar la abundancia con los precios del petróleo y con el yacimiento Cantarell que se había descubierto, bueno, pues creíamos que íbamos a estar en Jauja y Día Serrano sacando petróleo y bueno, era ya eso increíble. Ahora, con las reformas estructurales también entramos en la misma dinámica, nuestro problema va a ser administrar la abundancia, el PIB va a crecer muchísimo, entonces no hay problema si nos endeudamos. Bajo una expectativa falsa. Una expectativa falsa y entonces como porcentaje del PIB la deuda no va a pintar, entonces no importa que nos endeudemos y el PIB no creció y los extranjeros no se enamoraron como creímos que se iban a enamorar de nosotros por nuestras reformas estructurales y la deuda sí creció. Entonces, ese fue el problema. Me gustaría, sí, también hay que reconocer que estos últimos años han sido complejos. Tuvimos una bonanza de petróleo durante muchísimos años, sobre todo en los años 2000, digamos, en ese decenio, en donde el precio del petróleo andaba en ciento y pico de dólares y sí se cayó y sí, el trancazo fue muy duro. A veces no aceptamos que hay una transformación en las finanzas públicas muy fuerte. El petróleo contribuía con el 35, 40 por ciento de los ingresos desde 1970 y tantos y apenas cuando se cae, pues obviamente ese porcentaje se reduce, entra el impuesto al IEPS, el de las gasolinas, que no nos avisaron y nos pidieron permiso y metieron un impuesto regular. ¿Qué pasa por el Congreso? Que se supone que pasa, sí, se hicieron guajes todos y eso medio compensó la caída en el precio del petróleo. Pero sí es cierto que hoy el petróleo contribuye con el 15, 16 por ciento de los ingresos fiscales. O sea, sí hemos enfrentado una transformación por el lado de los ingresos al tiempo que por el lado de los gastos el tema de las pensiones, por ejemplo, ha ido aumentando, lo que decía Mariana también, que la parte del costo financiero es la deuda. pero las reformas estructurales dieron otras expectativas con este contexto internacional que también te estoy mencionando, pues sí se la han visto duras, o sea, ha estado complejo, pero encima de eso, ok, está complejo, pero vamos a portarnos bien, vamos a ver hasta dónde podemos y yo aquí difiero un poquito de Mariana en el sentido de que tenemos instituciones que si hubiera buenas personas, si hubiera los incentivos adecuados, deberían de jalar bien, el problema es que o no tenemos los incentivos o no tenemos a la gente, es que de verdad hay veces que la palabra institución a mí me genera un poco de problema en el sentido de que como que diluimos la responsabilidad personal, personal, de personas con nombres y apellidos que votan por la razón que dice Mariana, cuestión electoral, pero son personas antes que nada y ahí no se vale porque son gente que se supone son nuestros representantes son personas son personas antes que nada yo creo que entramos en para mí es muy diferente el México del 82 que el actual y yo creo que se nos sumaron factores nuevos que no hemos sabido digerir ni manejar a nivel institucional la economía cerrada en el 82 actualmente tenemos una economía abierta en donde tenemos que tener un manejo mucho más sofisticado que las finanzas dado que nos contagia a lo que sucede en el mundo nos afecta el costo financiero de nuestra deuda entonces es otro manejo por otro lado creo que en los 80 nos ayudó mucho la disciplina y de hecho la Secretaría de Hacienda sufrió una reforma y se integró en una sola cabeza antes eran dos y para ejercer un control absoluto del gasto esto cambió porque a fines de los 90 cuando entramos en esta democracia electoral se descentralizó el gasto entonces los municipios y los estados tienen muchas más facultades para gastar dinero y para tomar decisiones de endeudamiento de lo que tenían antes entonces se perdió ese control institucional por parte de la federación y le sumamos la competencia electoral eso ha presionado el gasto público ha diluido su calidad y ha generado en mi opinión es uno de los factores que no se previeron esta competencia electoral que es la que define en qué se gasta todavía hay discrecionalidad déjame ir con Juan pero regresando inmediatamente contigo todavía existe esa discrecionalidad de manejar de manera arbitraria recursos públicos déjame ir con Juan que quería participar y regreso contigo porque lo del ramo 23 que me parece que es fundamental que tú lo menciones Juan sí quería comentar que esa jauja que se hablaba de petrolera que incluso generaba ingresos extraordinarios para los propios municipios y que en su momento generó una distorsión es decir había recursos que tenían poco control que que no había la posibilidad de hacer muchas cosas que sin embargo yo creo que muchos de esos recursos fueron desviados entonces ahora el problema es de que esos recursos ya no existen y entonces los municipios se ven en una situación mucho muy complicada para poder hacer frente a todo yo creo que si los municipios debieran de recibir más recursos porque es donde se atiende la problemática concreta de la población es donde la gente reclama agua potable reclama drenaje pavimentos etcétera entonces yo digo que si debiera modificarse la ley de coordinación fiscal de tal manera que los recursos pudieran fluir de manera más adecuada por un lado porque actualmente existe una grave situación en cuanto a los tiempos en que fluyen los recursos para ponerte un ejemplo nosotros el año pasado de 316 millones de pesos que gestionamos ante la Cámara de Diputados en octubre habíamos recibido apenas 7.6 millones de pesos es decir una pequeña parte de lo que debíamos haber recibido venimos terminando de recibir los recursos y no al 100% el 30 de diciembre no en enero en enero en otro año fiscal en otro año fiscal los recursos que deberíamos haber recibido desde mediados del año pasado y eso por supuesto que va generando complicaciones a las finanzas municipales o sea compromisos incluso muchas obras que tienen que ser suspendidas porque ya ya no es ya no hay viabilidad para poder realizarlas nada más las diferencias que hay entre cuando tú presentas un proyecto en este momento por ejemplo que cuando nosotros presentamos los proyectos dos mil dieciséis el dólar andaba alrededor de 13 y fracción entonces imagínate que tener que realizar ese mismo proyecto con un dólar a 22 pesos o sea hay una diferencia enorme en eso y si a esto le sumas pues toda una serie de factores que van los recortes presupuestales al final las finanzas municipales van quedando reducidas 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 y hace inviable incluso la propia realización de los proyectos que van a chiflar yo creo que para mí si hay un claro atraso en nuestras instituciones nuestra ley de responsabilidad hacendaria asume que tenemos un congreso que piensa que está revisando el gasto el endeudamiento y por eso es que si tenemos que cambiar los mecanismos y que creo que independientemente de la voluntad de las personas los incentivos no están puestos en la ley para que asumiendo realmente como es nuestro congreso por ejemplo si nosotros pusiéramos cuáles son las causales de déficit que se pueden considerar para aprobar una ampliación al déficit no le dejaremos tanto espacio a nuestros diputados reconociendo que no piensan en el presupuesto que no le dan seguimiento y que no les interesa entonces lo haríamos tendríamos una institución o una ley mucho más acorde al verdadero perfil de nuestro congreso que no es un contrapeso mira nosotros hemos llegado en los momentos de discusión presupuestaria y algunos diputados nos dicen sabes que ni siquiera hemos visto el decreto del presupuesto no lo hacemos nosotros lo hace el ejecutivo y no lo hemos visto entonces tenemos esa es la realidad de nuestro congreso y es la realidad de nuestro contrapeso entonces sabiendo que tenemos un congreso aquí que no es un contrapeso real tenemos que generar una ley verdad que controle y proteja las finanzas y que tengan mecanismos flexibles para que conforme se vaya desarrollando funcione y por qué pasa esto porque el congreso no se interesa en nuestro presupuesto y están interesados en el ramo 23 que se volvió una bolsa de dinero con la cual hay control político de parte del ejecutivo hacia los diputados el ramo 23 para explicarle al público que no está familiarizado es una bolsa es una bolsa de dinero llena de dinero donde alguien con poder puede meter la mano y distribuirlo como se le antoje así es nada más un dato en 2005 se le aprobó un presupuesto de alrededor de 8 mil millones al cierre de 2016 gastaron 240 mil millones de pesos en esa bolsa algunos de sus fondos no tienen reglas de operación es decir no está documentado cómo funcionan no tienen convenios públicos que establecen con los gobiernos locales entonces ¿qué pasa? que justo a partir de que el ramo 23 crece exponencialmente la deuda también crece exponencialmente o sea parece que hay una correlación entre el descuido del endeudamiento y los beneficios del ramo 23 ahí estaba en el ramo 23 las actividades de comunicación de la presidencia de la república hace muchos años me parece que a finales de los 90 había una partida que le llamaban la partida discrecional y ahí es donde el ejecutivo puede meter la mano en esa bolsa el ejecutivo controla el ramo 23 ahora a diferencia de las participaciones y las aportaciones que se van a los gobiernos locales que están en la ley de coordinación fiscal el ramo 23 no existe regulado en ninguna ley es un cajón de gasto sin regulación suficiente lo cual diluye la responsabilidad y creo que está distrayendo a nuestros congresistas a nuestros legisladores de ser el verdadero contrapeso de las finanzas públicas del ejercicio de los recursos públicos entonces es indispensable ya se reconoce por donde se está yendo o sea ya sabes que es lo que tienes que tapar con el ramo 23 si el ramo 23 tenemos que cambiar los incentivos que genera y tenemos que generar responsabilidad hacendaria por el lado de la ley de responsabilidad hacendaria bueno vamos después de una pausa tendremos ya específicamente las recomendaciones de los especialistas de quienes quienes han estudiado esto de quienes tienen que enfrentar los problemas en tu caso como le vamos a hacer y si finalmente la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes el próximo bloque es no me digan que me van a pasar otra vez la factura a mi ciudadano después de una pausa nos vamos a fondo no me digan ya se había perdido yo el chichero pero bueno yo pensé que ya lo habían empeñado a ver vámonos al tema recomendaciones específicas para atender el problema del sobreendeudamiento de gobierno federal de estados municipios por donde están las salidas Enrique bueno mira una primera una cosa muy muy concreta es que si se establezca este consejo fiscal a nivel del del gobierno mexicano en donde hay un escrutinio externo a lo que está pasando quién es ese es un externo pues de gente de fuera del propio gobierno esta es una propuesta que trajo el fondo monetario hace poco el gobierno la rechazó ahora está de nuevo en las propuestas que estableció coparmex con con el cce esperamos que las lleven al pacto al pacto que se firmó a principios de año y que efectivamente se cumple entonces es una es una propuesta concretita que pudiera tener un impacto déjame que te interrumpa ¿quién tiene que estar en ese grupo de que vigilen esa instancia? me parece que primero el consejo tiene que localizarse en el congreso yo sí creo que tenemos que fortalecer nuestro congreso tenemos que fortalecerlo no podemos olvidarlo así como está hay que fortalecerlo o sea tiene que estar adentro pero tiene que ser independiente y tratar de quitar obviamente el ruido político ¿no deben de participar partidos políticos? no por supuesto que no y el nombramiento tiene que ¿quién se siente antoja que pudiera participar? en esos consejos tienen que ser académicos tienen que ser personas que han probado su especialidad en su vida profesional en temas de finanzas públicas en temas de economía externos al gobierno por supuesto a partidistas ¿un independencia? sí que tenga voz que tenga voz porque hoy día tenemos una oficina de presupuesto en el congreso y no está funcionando ¿por qué? porque el nombramiento es totalmente politizado entonces tenemos que generar nombramientos que cumplan más bien con las personas con un perfil técnico y a partidista entonces no lo estamos logrando ahorita y también esta oficina de presupuesto actualmente no tiene voz tiene que tener voz tiene que tener voz en el proceso presupuestario ¿y dientes? yo creo que no yo creo que los dientes este va a ser como un digamos un centro de pensamiento y los dientes si tienen que venir si esto es como para el congreso porque mira entran los congresistas tres años no tienen la especialidad no tienen realmente la capacidad técnica para resolver esto pero también les tenemos que dar ciertas facultades que hoy no tienen sí a ver a mí me gustó en cuanto a las soluciones que es lo que tenemos que hacer además de este consejo que es fundamental que se constituya como decíamos anteriormente ley de coordinación fiscal meterle mano si el casi el 50% del presupuesto lo ejercen los gobiernos subnacionales estados y municipios bueno pues tenemos que empezar a fortalecer las capacidades que los congresos locales realmente sean un contrapeso y no sean capturados por los gobernadores que se empiece a revelar la deuda que hay ahí estamos hablando del problema de las pensiones a nivel nacional estamos hablando de los pasivos que existen con proveedores pero ya nivel subnacional que o sea hay un problema pensionario también muy fuerte en gobiernos subnacionales y se tiene que revelar y tenemos que este también por el lado del gasto meterle durísimo ahora sí realmente lo que platicamos este presupuesto base cero decías juan hubo pues fue más o menos una 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 burla este ahora sí hagamos un y también te comentabas tu mariana un verdadero ejercicio este de presupuesto base cero en aquella vez sólo de los se fusionaron algunos programas y demás este punto ahora sí necesitamos ver cómo se está gastando y hacerlo eficiente hubo alguna propuesta yo creo que es fundamental el que exista mayor transparencia y mayor equilibrio en la distribución de los recursos porque actualmente como se decía por ejemplo el ramo 23 se distribuye de manera indiscriminada sin sin que exista un equilibrio en cómo se está distribuyendo ese recurso por eso yo yo sí creo que esta participación desde la sociedad civil la sociedad este intelectual pudiera ayudar muchísimo a que estas cosas se vayan transparentando y los recursos puedan llegar de manera de manera más justa a donde tienen que llegar si si se sigue incentivando la la el endeudamiento a través de poner contra la pared a los municipios en lugar de ayudarles a salir de esa situación no se va a resolver el problema yo creo que se tiene que buscar cómo de manera efectiva ayudar a las finanzas municipales a salir adelante sin que tengan que recurrir necesariamente al endeudamiento enrique mira comentábamos del consejo a mí me parece que se viene a tener digo no puede tener dientes vinculantes es decir no pueden hacer ellos leyes pero sí me parece que tendrían que tener pero señor a quien debe consancionar no 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 algunos dientecitos sí en qué sentido por ejemplo que tienen que ver si algo no está bien que no está por ejemplo se están pasando del gasto no solamente que siga hoy se están pasando del gasto están pasando del gasto tienen que ver una explicación del porqué y darle un seguimiento puntual por ejemplo que era de las cosas que hemos propuesto tanto México Vuelva como nosotros y entonces sí hay ese tipo de cosas que se pueden que se pueden hacer y el otro es el escrutinio público y sí me parece que la cuestión de los fideicomis en particular esa ya se tiene que atacar yo creo que sí por la Suprema Corte de Justicia pero ya se pronunció ¿no? ya se pronunció pero no ha hecho mucho al respecto o sea simplemente lo que ha dicho es así debe ser pero no ha hecho no ha hecho un ejercicio de atracción es que están muy preocupados contando lo de su salario es tan grande que no terminan de contar los dineros que reciben hay varios hay varios amparos que están ahorita en el colegiado con relación a este tema de los fideicomisos que la Suprema Corte lo atraiga y que resuelva de una vez por todas no solo para esos ojalá de no solamente para esos fideicomisos sino en general que haga valer porque como que se han burlado de la Corte bueno entonces pero si hay otros no hay bastantes hay bastantes muchas nosotros vamos a pagar digo nosotros porque nos va a tocar a nosotros por supuesto que sí sobre todo en un contexto de bajos ingresos petroleros pues bueno va a tocar a los contribuyentes está en la lista de pendientes por supuesto es endeudarnos pero de entrada rescatar a los estados que están completamente quebrados o sea hay estados quebrados como Veracruz estados como Quintana Roo, Chihuahua que están generando una presión importante y que no dudo que pronto tengan que ser rescatados veamos qué pasa ahí creo que sería justo que también el gobierno se sacrificara a fondo y en ese sentido por eso me parece muy importante que en la ley de responsabilidad hacendaria se establezca un techo fijo de déficit o sea va a tener que sacrificar algo el gobierno también y no puede quedarse con la misma flexibilidad esto va a calmar a los mercados porque va a haber certidumbre de que va a ir bajando o controlándose la deuda que ahorita no la tenemos y es lo que le hace ruido a las calificadoras y yo te diría por último Ramo 23 Ramo 23 tiene que entrar a la ley de coordinación fiscal o tiene que generarse una propia ley que ponga estándares de la entrega de recursos a los gobiernos locales para evitar que se use de control político y diluya la función del Congreso en la vigilancia de los recursos públicos nos toca de 30 segundos bien, a ver, nada más en cuanto a los rescates lamentablemente ya están establecidos en la ley de disciplina financiera artículo 22, 23, 24 en relación con el 31 vas a tener tú que pagar Enrique, Mariana, Juan Hugo, servidor lo que pasó en Chihuahua, Veracruz pero al menos lo que pedimos es que se fingen responsabilidades saber el origen, el destino y que haya responsabilidades para no incentivar que esto vuelva a pasar la verdad es que no debería haber esos rescates pero ya está previsto pues sí, y menos que se hagan esos rescates con deuda que fue ilegalmente constituida bueno, debemos agradecerle a los exgobernadores que nos hayan dejado Veracruz y Quintana Roo todavía en el territorio bueno, por ejemplo pero sí, además muchas de esa deuda, te digo, fue contratada ilegalmente o bien se pasaron la constitución local por encima por el arco del triunfo de modo que sí tienen que haber responsabilidades o sea, sí claramente tienen que haber responsabilidades a nivel local son cómplices de la situación al omitir la posición no, y al decir claramente Juan Hugo, tú vas a cerrar sí, hace un ratito decía Mariana que no debemos satanizar la deuda yo coincido con eso es decir, el problema no es el endeudamiento el problema es la irresponsabilidad con que se ha manejado y que hoy tiene la bancarrota a muchos estados y muchos municipios y con esto lo que ponen en riesgo es precisamente la calidad de vida de la población que es a final de cuentas quien va a pagar los platos rotos en cuanto los municipios no tengan la capacidad financiera para enfrentar esa situación es indispensable vigilar también el dinero que se va a los estados tiene que asignarse a partir de capacidad de gestión local tiene que también asignarse a partir del crecimiento en la recaudación local o sea, tenemos ya que formar responsabilidad a nivel local y no lo estamos haciendo el día de hoy 70% de las observaciones graves de daño al erario federal se llevan a cabo en la gestión de los recursos a nivel local de la federación entonces no podemos seguir incrementando año con año el dinero que se va si no promovemos esa responsabilidad creo que va a ser clave esa reforma agradezco mucho aunque bueno, nos quedamos supongo como ustedes con un estado de ánimo un poco decaído y con un más sabor de boca porque finalmente nos asomamos un problema que no se ha ventilado con toda claridad en los medios de comunicación pero yo quiero agradecer a Enrique Cárdenas director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias muchas gracias a Mariana Campos coordinador del programa de gasto público muchas gracias te lo agradezco mucho de Enrique Díaz Infante muchas gracias Enrique te agradezco mucho director del programa del sector financiero de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Juan Hugo de la Rosa presidente municipal uno de los municipios más grandes podría ser país hoy en otro continente podría ser un país por lo menos poblacionalmente tenemos más población que ocho estados de la república y que varios países también presidente de la coordinadora nacional de autoridades locales del PRD gracias a todos ustedes dejamos ahí el planteamiento nos queda claro que vamos a tener que pagar más impuestos pero no solamente eso sino ya pongamos las reglas claras disposiciones específicas para evitar que nos vuelvan a llevar al baile como decimos popularmente en México y nosotros seamos los paganos y otra vez nos volví a pasar muchas gracias un placer hasta la próxima aquí a fondo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!